La unidad móvil retoma labores y lo hace bajo las más estrictas medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional. Contaremos con dos unidades móviles que recorrerán distintos municipios del país y brindarán asesoría a los ciudadanos. Y por ello, debemos trabajar arduamente en la prevención del contagio y propagación del COVID-19. Así lo haremos. Nuestro personal no presenta patologías de base o preexistencias COVID. Se realizará un proceso diario de monitoreo de estado de salud, toma de temperatura e higienización de los funcionarios al iniciar y finalizar la jornada. Portaremos los elementos de bioseguridad, traje antifluidos, tapabocas, guantes de nitrilo, careta, alcohol, gel antibacterial y jabón. Nuestros funcionarios higienizarán las unidades móviles tres veces al día, antes, durante y después de la atención. Así como también los elementos de papelería, el cubículo o mesa de atención, perillas, celulares y demás elementos de uso permanente y de mayor contacto. Cada cubículo o punto de atención de la unidad móvil contará con un panel de acrílico o plástico para garantizar y limitar el contacto entre el usuario y el funcionario. El ingreso se hará de manera escalonada para evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento social, por lo que se encontrarán demarcaciones con cintas indicadoras frente a la unidad móvil. Los usuarios que serán atendidos en la parte externa de la unidad móvil deben inscribirse con el funcionario y serán atendidos en el orden de llegada del listado. Todos los usuarios deben usar tapabocas y acatar el protocolo de bioseguridad, toma de temperatura, lavado de manos, aplicación de gel antibacterial y distanciamiento social. No se permitirá el ingreso y o acompañamiento a la móvil de personas que presenten síntomas de gripa. A cada usuario que se atiende a las unidades móviles se les tomará sus datos, se consultará sobre su estado de salud general y se registrará la temperatura. Los residuos derivados de la higienización de la unidad móvil y sus funcionarios serán eliminados en doble bolsa plástica y entregada al Servicio de Recolección de Residuos Municipal. Y se cumplirán y acatarán las medidas de aislamiento impartidas por cada municipio como pico y cédula, pico y género y demás normas dispuestas por la autoridad local. Así todos trabajamos en la prevención del COVID-19 y protegemos nuestra región.